La Gafas ¿Pero qué buscas, mujer? Las gafas No sé, ¿dónde metigas gafas? Telas postas Ay, ¿dónde terás a cabeza? Qué homens Destes no nos hay en la aldea Si no conoces ningún Herminio, sí, qué guapo O otro día en la misa Estaba el fillo de Luisa Mirábame tanto No me atendía nada O cura Iso que eu non ia moi arreglada Non quería que o papá Se dera de conta Iso que eu non ia moi arreglada Que apenas viño un home en esta casa Xa verás no baile Cando ponho o meu vestido Tindabas casar antes que a mí Vou quedar solteira Como que solteira, muller? E logo Tomás? ¿Quién? O do sal Creo que para ti Xaman te aporta Sí, sí Xabó Xabó Hola Amalia Que tal estás? Bueno, mira Resulta que estaba preparado Un poquinho de comida Bueno, no sé por qué Acabamos o no sal Sí, sí Xabó Bueno, moitas gracias Moitas gracias Mira, non sei se esta noite Pensabas No, no, no Xa marcho, eh Que salado, eh Sí, sí Xa marcho Unkar Fins Hola. Luis, ¿qué haces aquí? ¿No quedare sin llamarme? Sí, pero... Es que cegme. Ahora no puedo, es hora de la merenda. Llamo a ti después. Martiña, ahora que ya estoy, puedo votar. Vengo, Salomán. Mira, tenemos visita. Luis, ¿acordaste de él? Sí, claro, claro. Hola, María. Hola, Herminio. Son Luis. ¿Cómo estás? Senta, senta. Debes estar cansado de desfollarlo a mí y yo. ¿Qué es tu marado? Venga, mujer, ¿vay a hacer un café? ¿Qué? 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 Lo que pasa es que este sol molestame moito en la cabeza. Teño que mercar un sombreiro. Además, gustanme moitos sombreiros. ¿Tú no le vas? No. Pues, sentarías muy bien. ¿De qué palabras? Nada. ¿Vaime a acompañar a mercar un... ¿Un sombreiro? Sí. Sí, bueno, a ver si teño tempo. Martiña, tú puedes venir con nos, ¿no? Eh... ¿Puedes esperar? Tampoco fai tambo tempo, ¿no? ¿Cómo que podes esperar? Teño que comprar o... O sombreiro. O sombreiro. Teño que mercar un sombreiro para poñar como é o vestido. O vestido. Vou a por él. Pero claro, non teño acompañante. Co fillo de Luisa non penso ir. Ti non vas vir? Sí, sí, supoño. Bueno, non sei... Podes ir con Marta, ¿no? Bo... Marta está feita unha vella. Sempre metida na casa. Xa falamos moitas veces disto. Non podo. Teño que traballar ese día. Ai, traballar, traballar. Tanto traballar. Mira, mamá, xa che dicen que non podo. Mamá? Eu non son a túa nai. Nen teño marido. Eu penso ir ao baile. Ti fai o que queiras. Pero moller, non te poñas así. Total, so é un baile. Non me digas como me teño que poñer. Non te das conta de que se saímos, ela pode perderse. Pero Marta, hai moso estrés, damos un paseo, así ela se queda tranquila. Mira, teño cousas que facer. Xa chegou a nova revista. Xa chegou a ver. Xa chegou a ver. Xa vou, xa vou. Que no, que se acoyó él Hola Luis ¿Qué quedamos con ese? Que no, que se ha hecho dicen que no me parece bollado, ¿vale? Mamá, mamá Agarra un momento, estoy buscando a Chaves Espera un momento Luis Mamá Tranquila, ¿qué es el teléfono? ¿Por dónde entraste? Anda, ven, nada, tranquila ¿Qué fas? Estou buscando el meu vestido Mira, creo que está Sí Eu tamén teño que buscar o meu despois ¿Quieres que te bañe un pelo? ¿Por qué? ¿Qué te va familiar? ¿Qué te va a vivir? ¡Gracias! Bueno, por supuesto. Tú has hecho un regalino. Sí. ¡Qué precioso! Gracias. ¡Bapísimo! Tomás. Tomás. Hola, y luego vos, ¿cómo se ha por aquí? Avientamos hora de baile, ¿cuánto nos haces esto? Bueno, ¿por qué no? Y vos, ¿no bailades? Ya sabes que yo soy muy patosa, ¿por qué no le pides que te saque bailar así? Creo que este es un momento de afuato, ¿no? Gracias por ver el video Gracias por ver el video